¡Hola! Soy Raquel y hoy les traigo el Book Tag de Star Wars. El día de hoy es 4 de mayo y por la similitud que tiene May the 4th con May the 4th, Be With You se hizo el 4 de mayo como el día de Star Wars, entonces decidí hacer este video en honor a esa saga que tanto adoro. Este Book Tag fue creado por Chester, de Electo Bloggers, y por George, de Adictos a los Libros, hay muchos Book Tags, me parece, o tags de Star Wars en YouTube, sin embargo voy a utilizar el que ellos hicieron. Básicamente es relacionar a varios personajes con ciertas características que tienen estos personajes con libros. El primero es Yoda y es un libro que te haya enseñado el camino de la fuerza, es decir, un libro que haya hecho que comenzaras a leer. Yo empecé a leer desde muy pequeña, entonces realmente no recuerdo cuál fue ese primer libro, pero uno de los primeros libros que recuerdo haber leído y que me gustaron mucho y que me han marcado incluso hasta la actualidad es Momo de Mijael Ende, es una historia que de verdad me fascina. El siguiente es The Sidious y es un libro que te haya llevado al lado oscuro de la fuerza o un libro de terror. Yo casi no suelo leer este género, pero para esta categoría escogí Drácula, de Bram Stoker, es una historia que a mí me fascina y que me gustó mucho cuando la leí, era muy distinto a lo que yo había pensado que iba a ser y lo disfruté verdaderamente. El siguiente es Obi-Wan, un libro que te enseñó a usar la fuerza, es decir, un libro que te haya dado una lección y no se me ocurrió ninguno, pues creo que todos los libros me han dado diferentes lecciones. Luke Skywalker, un libro con un final inesperado. Para esta categoría escogí Los Juegos de Ender, de Orson Scott Card. Este libro es un libro de ciencia ficción acerca de un niño, básicamente al que reclutan en una academia para jugar con una especie como de videojuego, entrenamiento, para cuando tengan que combatir a una especie alienígena que los está tratando de invadir. Y tiene un final bastante impresionante para mí, la verdad es que no me lo esperaba para nada y me gustó bastante. Leía Organa y es un libro con un personaje femenino fuerte y voy a escoger a Darlene Sharp o Dylan Sharp de la serie de Leviathan de Scott Westerfeld. Este libro lo suelo mencionar bastante seguido, pero es que en general me gusta mucho, mucho esta serie y una de las razones por las que me gusta es precisamente por el personaje principal, uno de los personajes principales que pues es básicamente una chica que se hace pasar por chico para poder conseguir su sueño, pero tiene muchas otras características que de verdad disfruto y que pues me encanta. Han Solo o un libro lleno de aventuras y por este escogí The Princess Bride o La Princesa Prometida de William Goldman. Este es un libro que me gusta muchísimo y entre las cosas tan maravillosas que tienes precisamente que está lleno de aventura. Chewbacca, un libro que no entendiste y por este me fui súper literal y escogí un libro que está escrito en japonés y por lo mismo no lo entendí. Tuve que leerlo literal con un diccionario en mano y tardé muchos días en leerlo. La ventaja que tenía es que este libro es como la versión en manga, una de las versiones en manga de uno de mis videojuegos favoritos que es The South Sinfonia y entonces ya sabía la historia, ya la conocía, eso ayudó mucho a que pudiera leerlo con mayor facilidad, pero creo que no lo volvería a hacer, no volvería a intentar esa locura, tenía mucho tiempo en ese entonces. Achuritsu, un libro de ciencia ficción y para esto escogí uno de los primeros libros de ciencia ficción que leí y que me fascinaron y es De la Tierra de la Luna de Julio Verne. Hubo una época en la que era súper súper aficionada de Julio Verne, aún me gusta mucho, pero en esa época agarré básicamente todos los libros que podía encontrar de él y los leí y uno de mis favoritos fue De la Tierra de la Luna, aunque no mi favorito. Pero lo que me gusta mucho de este libro y bueno, en general de los libros de Julio Verne es que fueron como bastante premonitorios, o sea, vieron cosas que ya pasaron en la actualidad, él las vio venir y las escribió en su libro. Eran un viejero en el tiempo, yo lo sé, yo lo sé. C3PO y es un libro escrito en el idioma, básicamente todos los libros que leo con más frecuencia suelen ser en inglés, leo también en español, pero en inglés entonces como que esto era como un poco de trampa y pues ya mostré el libro en japonés, entonces pues voy a enseñar un libro en inglés, pero que nunca he mencionado aquí en el canal y es Junkie de William Burroughs. Este libro me gusta mucho porque es una temática muy distinta y de un estilo muy distinto al que suelo leer, pero realmente me gustó y es como un poco como semi-biográfico en la que platica mucho como de las experiencias de nuestro protagonista durante una época de su vida en la que fue muy muy adicto a la droga y como de todas las cosas que vivían durante esa época. Es un libro que de verdad te hace entender de alguna forma como la vida de un adicto y de las dificultades que pasa y también como de los procesos tan extraños, es un libro que realmente recomiendo mucho, entonces por eso queda aquí. La categoría para Anakin Skywalker es un poco spoiler, pero bueno, a estas alturas quién no lo sabe ya, pero bueno, es un libro que pensaste que era bueno y resultó ser malo. Para esta categoría escojo a Insurgente de Veronica Roth. Yo leí el primer libro de Divergente y me gustó relativamente, pues sí, me gustó. Y cuando agarré Insurgente y lo empecé a leer, cada vez me iba gustando menos, 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 lo terminé como pues a fuerza de terminarlo nada más y ya lo dejé. No había comprado el tercer libro, entonces decidí cortado la saga. Pero viene la siguiente pregunta que es Darth Vader y es un libro malo, un libro que pensabas que era malo y que resultó ser bueno y es precisamente Leal de Veronica Roth, que es el tercer libro de esta serie de Divergente y como dije, yo ya no compré el tercer libro porque ya no me gustó el segundo, pero un día me lo encontré en la biblioteca de mi universidad y dije, bueno, pues vamos a ver, vamos a darle una oportunidad y lo leí y de alguna forma se redimió, tampoco me encantó, pero se redimió bastante, la historia mejoró y a diferencia de muchos creo que el final fue bastante bueno, aunque sí aventé el libro con el final. El siguiente fue Jar Jar Binks o un libro estúpido. Realmente no encontré un libro estúpido, quizás algún libro como de comedia o algo, no ya sé cuál. Sí. Los libros de Kibbo Lecon de Jordi Rosado y no me acuerdo quién más. Estos libros estuvieron bastante en moda hace unos años y eran como libros como de guía de adolescencia en la que había la versión de mujer y la versión de hombre y pues quizás algunas personas le ayudaron, pero eran verdaderamente ridículos y súper estereotipados y bueno, sí, en general yo leí la versión de hombre porque la leí en la casa de un primo, entonces y por si eran cosas ridículas. Padme, un libro con portada bonita y bueno, Padme es más que una cara bonita, pero escogí Doctor Who Time Lord Fairy Tales, es una recopilación de varios, bueno, una antología de varios cuentos supuestamente de los cuentos de hadas de los Time Lords que tiene una portada muy muy bonita y les voy a mostrar más bien como un close-up porque quizás aquí no se aprecia lo suficiente. Ewok, un libro tierno y por eso escogí un libro que me gustó mucho, que leí hace muchos años y que es una historia muy bonita que se llama Historia sobre un corazón roto y tal vez un par de colmillos de M.B. Bronson. Este libro es el que, pues, de un chico y de su historia de vida y de su historia de amor y es muy lindo, sobre todo al principio cuando cuenta cuando era pequeño y se enamoró de una mujer mucho más grande que él. Clones o libros muy parecidos y no dudo que en esta categoría estas respuestas se repitan continuamente en todas las personas que eran los booktags, pero fue el primero que se me vino a la mente, yo creo que el como más conocido, por así decirlo, y fue The Hunger Games de Suzanne Collins y Battle Royale de... ay, se me olvidó el nombre, pero bueno, Battle Royale. Yo no he leído la novela, leí el manga de tanto de Battle Royale 1 como de Battle Royale 2 y, pues, básicamente la historia es muy similar, pues es de grupos de chicos a los que mandan a un lugar en el que hay cámaras y está siendo televisado, pero los chicos tienen que matar entre sí. En ese sentido, las dos premisas son súper, súper idénticas, pero en todo lo demás es completamente diferente y cada uno de esos libros tiene, pues, como su propia historia y su propia identidad y sus propios elementos y todo. Y, pues, a pesar de las comparaciones, a mí me siguen gustando ambas historias muchísimo y espero poder tener pronto la chance de leer la novela, porque he escuchado que es aún mejor que el manga, entonces disfruto de leer, pero mi corazón es como demasiado crudo para mí. Y la última categoría es Darth Ball y es un libro con una portada fea. La portada de... más fea, se me olvidó subírmela, pero básicamente todas las portadas de cierta serie de ediciones por Rúa, editorial por Rúa, que es como súper simple, le damos como de dos colores y el texto y así. Es como... pero bueno. Y bueno, eso fue todo, eso fue el tag, espero que les haya gustado y espero que estén muy, muy bien. Y si no han visto las películas, veanlas, son muy buenas. Se supone que tengo que etiquetar gente, pero no sé quién es, les gusta Star Wars, pero si lo quieren hacer, adelante. Por favor, nada más, avítenme que lo hicieron para verlos porque me gustan mucho ver los booktags y qué más. Pues sí, nada más. Que tengan una muy linda semana, mágicas lecturas y que la fuerza los acompañe. Bye, bye.